Volkswagen GTI, la tradición deportiva continúa este 2024 y sí, ya lo tenemos en subasta. Con solamente 2.000 kilómetros recorridos, este motor turbo con interiores deportivos puede ser tuyo. Por fuera contamos con su icónico diseño con parrilla deportiva tipo panal. Rines Richmond de 18 pulgadas con calipers rojos y su interior se describe perfectamente con los conceptos deportividad, comodidad y tecnología. Si quieres más información o conocerlo físicamente en nuestro patio de Ciudad de México, puedes compartirnos un número de contacto. Cuenta con estos acabados en fibra de carbono, volante deportivo con paletas de velocidad y sus asientos son Top Sport Premium con ventilación y calefacción. Contamos con portales de carga para celular y este selector de velocidades. Comenta qué opinas de este nuevo diseño. En su pantalla podemos ver la cámara de reversa con sensores frontales y traseros con mandos 100% digitales. Y la comodidad también llega a los pasajeros. Sonido bajo la marca Harman Kardon y un techo corredizo panorámico con controles digitales. Además la cajuela cuenta con doble fondo, lo que nos da espacio para la llanta de refacción. Y en todo en subastas puede ser tuyo con un precio de salida de 505.000 pesos mexicanos, muy por debajo de su precio en el mercado. Y recuerda que el primer paso para participar por él es registrarte en nuestra página.